En el marco de los festejos por los 100 años del ejército mexicano, la Secretaría de la Defensa Nacional, a través de la Comandancia de la 31 Zona Militar, llevará a cabo su sexta carrera pedestre de 5 y 10 kilómetros el próximo 13 de marzo a las 8 de la mañana en el campo militar El Sabino de Tuxte Gutiérrez. La justa atlética en la que se espera compitan alrededor de mil atletas está dirigida para las categorías libre en la rama varonil y femenil. De acuerdo a las ediciones anteriores, este evento es recreativo y familiar, ya que el público además de correr podrá disfrutar de exposiciones caninas así como de la presencia de bandas de guerra. La carrera tendrá lugar en las instalaciones de El Sabino, donde el primer contingente en salir será la distancia de 10 y enseguida los de 5 kilómetros y al finalizar el recorrido los organizadores premiarán a los tres primeros lugares en ambas ramas con trofeos conmemorativos. Para TVO Deportes de Cuarto Poder informó Mari Carmen Vázquez. Este fin de semana se desarrollará el selectivo estatal de boxeo con miras a la Olimpiada Nacional Juvenil 2016 y será organizado por la Asociación de Boxeo con el respaldo de la Secretaría de Juventud, Recreación y Deporte. Hoy se efectuará el pesaje de 7 a 9 de la mañana en el área de Centro de Medicina y Ciencias Aplicadas al Deporte. De 7 a 9.30 el desayuno en el comedor de la Villa Juvenil. A las 9 horas será el sorteo y la elaboración de gráficas. De 1 a 2 de la tarde será la comida y de las 4 a las 9 de la noche combates y a las 9 la hora de la cena. El domingo 13 de marzo de 7 a 9 de la mañana está contemplado el desayuno. A las 9 estará realizándose el sorteo y las gráficas. A las 10 iniciarán los combates y finalizan con la comida a las 2 de la tarde. Para TVO de Cuarto Poder, Ismael Quintero Arzate, Deportes. El selectivo estatal 2016 con miras a la Olimpiada Nacional de Nueva Cuenta fue para la Asociación de Taekwondo Panamericano, ya que logró la clasificación de 33 artemarcialistas a la etapa regional que está con fecha y cede por definirse. Tras celebrarse la eliminatoria en el auditorio de la Secretaría de la Juventud, Recreación y Deporte, Edgar Tony Abarca, presidente nacional de Panamericano, informó que se rebasaron las expectativas en esta edición. Abarca destacó que en escuelas de Panamericano de diferentes municipios aportaron atletas a la selección Chiapas. Tenemos gente de Tonalá, Comitán, Ocozingo, Reforma, Mapasepec y de Tuxla. Es un excelente trabajo el que vienen realizando los entrenadores con el apoyo de los papás. Por último, Tony Abarca señaló que en regional buscarán el mayor número de plazas al nacional e informó que ya cuentan con una atleta sembrada en la Olimpiada nacional, Andrea García, quien es preseleccionada nacional y ya está en la Olimpiada. Para TVO Cuarto Poder Deportes informó Neín Gómez. Este domingo se llevarán a cabo seis juegos como parte de la fecha 7 del torneo de liga de fútbol rápido Bonampac de Tuxla Gutiérrez en las instalaciones del Parque del Oriente Pañuelo Rojo de la capital chiapaneca a partir de las 8 de la mañana. Deportivo Destroyer será el que inaugure las acciones cuando se mida con su similar de Deportivo Azteca. A las 8.40 horas Servicios en Telecomunicaciones se enfrentará a Deportivo Valencia y enseguida Deportivo Brasil hará los honores a Deportivo Milán de reciente ingreso en la competencia. Por su parte Deportivo La Voz del Norte dará batalla a su similar de Banco de Sangre a las 10.20 de la mañana, en tanto que Servicios en Telecomunicaciones volverá al terreno de juego para enfrentar a Deportivo La Coruña. Finalmente Deportivo Universidad del Sur cerrará las actividades de esta fecha al mediodía cuando enfrente a Deportivo Milán. Para TVO Deportes de Cuarto Poder informó Mari Carmen Vázquez. Este domingo se jugará la fecha 3 de la Liga de Fútbol Sóccer Femenil Patricia Ortiz Mena de González Garrido a desarrollarse en las instalaciones de la Unidad Deportiva de la Colonia Patria Nueva. El conjunto de La Coruña se encuentra a lo alto de la clasificación al sumar un triunfo y un empate y diferencia de goles dándole un total de 4 unidades que lo posicionan en el primer lugar por la mejor diferencia de goles. Los equipos de Real Tuxla y Chelsea suman de igual manera 4 unidades y estarán buscando aprovechar algún tropiezo en la jornada para poder adjudicarse el primer sitio. Mientras tanto Panteras FC, Nuevo Proyecto y Doña Vicky, sotaneros de la tabla, tratarán de sacar un triunfo que les dé 3 puntos para poder alejarse del sótano de la clasificación. Por otro lado, las escuadras de las flechas Manchester City Cons y Ambar Sports descansarán esta jornada al haber dos encuentros pendientes en la competencia. Para TVO Deportes de Cuarto Poder, Octavio Coello. Todo se encuentra listo para que este domingo de inicio la jornada número 10 de la Liga de la Amistad Supermaster Diamante 55 años a desarrollarse en los campos de la CFE y la Cuchilla Santa Rosa. Los cuadros de la Comisión Federal de Electricidad se medirán entre los sotaneros de la Mueblería Albania y es que los eléctricos lideran la tabla de clasificación y son los amplios favoritos para este encuentro. Por su parte, Mueblería Albania suma su séptima derrota consecutiva, cuestión que los mantiene en el último lugar de la tabla con solo 3 puntos. Por el otro lado, Galenos, que es segundo de la tabla, se estará enfrentando al cuadro de Real Foviste, que quiere seguir sumando para estar dentro de los primeros lugares. Real Magisterio se encuentra en la tercera posición de la clasificación y se medirá ante un deportivo Amigos que viene de buena racha con tres triunfos consecutivos. Buenos duelos son los que se esperan para esta jornada 10 de la competencia, donde sin duda habrán muchas emociones ya que cada vez está más cerca la etapa final de la competencia para saber quién será el nuevo monarca de la Liga Diamante. Para TVO Deportes de Cuarto Poder, Octavio Coello. Las dos derrotas en Liga y también un pan en Copa hacen que Cafetaleros de Tapachula tenga la necesidad de salir de ese bache y volver a sumar puntos y confianza, para mantenerse firmes en sus intenciones de llegar a la liguilla del clausura 2016 del Ascenso MX y seguir soñando con lograr el título y pelear por subir a la Liga MX. En Liga, Cafetaleros tiene 18 unidades, marcha tercero de la general con seis victorias y tres derrotas. Dos han sido en casa. Por su parte, los potros están con 15 puntos en el quinto sitio. La llave uno de la Copa MX arrojó dos empates a un tanto entre ambas escuadras. En sus más recientes actuaciones en Liga, Tapachula fue a casa de Necaxa y cayó por la mínima de un gol por cero, mientras que Atlante tuvo una buena actuación en casa al golear por 3 a 0 a Coraz Tepic. El duelo pinta para ser atractivo, tomando en cuenta que son dos cuadros que están en zona de liguilla en estos momentos, pero Tapachula quiere sumar para no despegarse más del líder UDG y Atlante busca precisamente alcanzar a los tapachultecos y, de ser posible, a Necaxa. Para TVO Cuarto Poder Deportes informó Neín Gómez. Con su ritmo otra vez en crecimiento, Jaguars de Chiapas recibe este sábado a Xolos de Tijuana en su partido por la fecha 10 del torneo clausura 2016 de la Liga MX, que se jugará en el estadio Víctor Manuel Reina. Luego de una larga racha de juegos sin conocer la victoria y sin encontrar su buen funcionamiento en la cancha, Jaguars llega a este compromiso con dos victorias en su haber y espera sumar la tercera ante un Xolos intermitente. Tijuana es la otra cara de la moneda, ya que llega con tres fechas sin festejar un triunfo y llega a este contejo con la esperanza de poder hacerlo, algo que se antoja complicado, pues el Jaguar comienza a despertar. Para TVO de Cuarto Poder, Ismael Quintero Arzate, Deportes.